Hay un operativo de seguridad que ya está empezando. A partir de ahora van a empezar a limitar el perímetro de la cancha comprendido entre Libertador, Figueroa Alcorta, Monroy y Uda Hondo. Esta limitación es para la circulación vehicular, o sea que todos los que quieran venir caminando no van a tener ningún problema, pero tengan en cuenta si se quieren acercar hasta el Monumental, que con autos a partir de ahora no lo van a poder hacer. El clima por ahora es de fiesta y esto va a ir en incremento a partir de que lleguen más hinchas y a partir de que se acerque más la hora del partido. Esta noche juega River acá con Atlético Nacional a partir de las 21.15 a ver si se queda con una Copa Internacional después de 17 años.